¡Largaron el gran premio Jockey Club! Salen muy juntos los competidores, trata de hacer la delantera por dentro el número 10, Incurable Tolg. Ganando terreno el 5-2, Lancero, que lo viene haciendo por el lado, y tiene la pista abierta, corre el 4, Chuck Berry, va a buscar de los puteros. Más atrás viene avanzando desde el fondo, el 3 es H-Stick Boy, los competidores pasaron ya la señal indicatoria de los 1.600 metros con el competidor número 10, Incurable, actual, enseñando el camino. Estira casi tres cuerpos y medio de ventaja sobre el competidor número 5-2, Lancero, que lo viene haciendo por dentro. En la tercera ubicación viene ganando terreno Chuck Berry, por el lado exterior de la pista se viene desempeñando el número 3 es H-Stick Boy, va a buscar de los puestos de vanguardia. En otro pelotón viene corriendo por el lado izquierdo de la pista, el número 6 es H-Stick Boy, el 5-2, Platense, que viene ganando terreno. Los competidores abandonaron ya el opuesto, en la vanguardia lo viene haciendo siempre el número 10, Incurable, actual, enseñando el camino, seguido por el número 5, Don Lancero. En la tercera ubicación avanzando abierto, corre el 4, Chuck Berry. Más atrás se viene desempeñando, ganando posiciones el número 5-2, Platense, por el lado izquierdo de la pista, viene corriendo el 6, el Oso, que gana terreno. Por el centro de la pista, el 7, Emperador Juan, enfrenta a los competidores, la señal indicatoria de los 700 metros, lo viene haciendo siempre por dentro. El competidor número 10, Incurable, actual, enseñando el camino, seguido por el número 5, Don Lancero, hicieron el ingreso a la recta final. En la señal indicatoria de los 500 metros va a haber lucha en la delantera y viene resueltamente en busca de la punta de la carrera. El competidor número 5, Don Lancero, abierto, va resueltamente en busca del puntero, el 4, Chuck Berry, le va a presentar lucha. Y desde el fondo viene atropellando rápidamente en busca de los punteros. El número 13, Saci Boy, descuenta ya los últimos 150 metros de carrera. Por el lado izquierdo de la pista, viene dominando la carrera. El número 13, Saci Boy, descuenta ya los últimos 50 metros para el disco. Lo viene haciendo fácil en la vanguardia. El 13, Saci Boy, corre con el triunfo asegurado, seguido por el 4, Chuck Berry, cruzaron el disco. El 13, Saci Boy, descuenta ya los últimos 50 metros. El 13, Saci Boy, descuenta ya los últimos 50 metros. Gracias por ver el video. 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 Gracias.